Muchos de nosotros tenemos muchos tesoros, uno de ellos, el bien más preciado que tenemos, es el tiempo. Este audio está dirigido a todos aquellos que no le dan importancia, que no ponderan las cosas, y que constantemente dicen, no tengo tiempo. No tienes tiempo para escuchar a tus hijos, no tienes tiempo para escuchar con la paz del mundo a Dios, y no tienes tiempo aún para ti mismo. Es tan real esto en la sociedad de hoy, que alguien hizo una experiencia. Y yo hoy la hago para que puedas pensar. Cada mañana que te levantas, es como que vas al banco de la vida, y ahí tenés 86.400 pesos, dólares, lo que quieras. Dispones de ese capital para usarlo durante todo el día. Lo tienes en tu cuenta. No puedes hacer trampas, como transferir ese dinero a otra cuenta, ya sea tuya o de otra persona. Por lo tanto, el dinero que no se haya gastado a lo largo del día, se pierde. Pues al acabar el día, la cuenta se pone automáticamente a cero y al otro día empieza todo de vuelta. La pregunta que yo te hago hoy es, ¿qué harías? ¿Cómo invertirías ese capital que cada día lo tienes ahí en tu cuenta bancaria? 86.400 tienes para disfrutar. Lo más probable es que gastases ese dinero de la mejor manera posible, ya sea para agradarte a ti mismo o a tus seres queridos. Y algunos muy seguramente lo gastarían todo, pues tendrías la certeza de que a menos que el banco se arrase, tu cuenta volvería a tener 86.400 para gastar al día siguiente. Pero mucha gente no lo hace así. Seguramente no me creas hasta que te diga que en realidad se trata de una realidad que tienes, es el banco del tiempo. Cada mañana que te levantas, tienes 86.400 segundos por día. ¿Cómo los inviertes? Cuando todo el tiempo estás diciendo no tengo tiempo para escuchar a mis seres queridos. El otro día le doy gracias a Dios por el gran impacto que tuvo el audio, el video hace unos días, hablando de los abuelos, de los abuelos abandonados. Pero hay padres abandonados también. Hay hijos abandonados. Oro a Dios para que puedas recapacitar hoy y puedas pedirle a Dios que Él pueda hacerte un buen administrador de ese banco. Yo te invito a orar en cualquier lugar del mundo donde estés hoy y le digamos querido Dios desde hoy quiero ser un excelente administrador de esos 86.400 segundos que me das por día. Querido Dios, derrama, unge mi mente y derrama sabiduría. Hoy me arrepiento de haber perdido el tiempo en tantas cosas que no la debía haber perdido. En principio, perdóname por no haber aprovechado el tiempo para escucharte a ti. Perdóname por no tener tiempo para para mi papá, para mi mamá, para mis hijos, para mis amigos, para todos aquellos que me rodean. Hoy te pido que tu misericordia ilumine mi mente de una manera impresionante. Oramos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Amén. Es impresionante tener ese banco a disposición cada mañana, cada día, cada momento que tienes. Quiera Dios que él unja tu mente para poder capacitarte de una manera impresionante. Si te agrada este video, colócale like, suscríbete al canal Amigo de Dios y compárteselo ahora mismo a mucha gente que lo necesita escuchar. Recuerda siempre que cada día, cada día que pasa, seremos muchísimos más. Nuestro WhatsApp más 598 97 10 22 77 7 7 16 20